Y solamente hay una razón que tienes que entender Hay un refrán español que has entendido muy bien Y es que si no puedes con tu enemigo, mejor únete a él Y eso queda para ti también mi amigo Porque te recuerdo que te ha ganado el asesino Él es Dios, el mejor del mundo, está todo chido Nada más que te informo que se dice roto, no rompido, no rompido Yo soy Dios, eso está claro Y tú fuiste Dios en la internacional, hermano Cuando te diste cuenta de lo que Adrián había votado Y te pusiste a llorar, padre me has abandonado Sí, 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 padre me has abandonado Pero dile a Adrián que se ponga en el jurado Y no va a quedar dudas de que yo he ganado Que lo traigan aquí, que ese juda se queda con ¡Aaah! 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 ¡Aaah!